Noticia en desarrollo, Orbelín Pineda, atacante mexicano, habría llegado ya a un acuerdo con el Celta de Vigo de España. Se dice que saldría de Cruz Azul en el próximo mercado invernal, es decir, podría todavía disputar todo este torneo con el campeón del fútbol mexicano. César, adelante con más. Saludos compañeros, el fútbol mexicano está muy cerca de sumar un nuevo elemento a la legión de futbolistas aztecas que militan en el viejo continente. El mediocampista de Cruz Azul, Orbelín Pineda, habría llegado ya a un preacuerdo con el Celta de Vigo para incorporarse al cuadro gallego a partir del próximo mes de enero del 2022. Cabe destacar que desde el pasado 7 de julio, acá en ESPN, habíamos reportado ya el interés del Celta de Vigo que había estado trabajando con los agentes de Orbelín para tratar de llevar la negociación a buen puerto. Cabe destacar que el actual jugador de Cruz Azul termina contrato con la máquina el próximo 31 de diciembre y esta situación estaría facilitando la llegada de Orbelín a la Liga Española. Hay que decir también que el equipo de Cruz Azul durante varios meses ha estado trabajando e intentando sellar una renovación de contrato con Orbelín Pineda. Sin embargo, el mediocampista tiene el sueño de jugar en el fútbol español o en el fútbol europeo y es por eso que ha decidido desechar las ofertas de renovación de Cruz Azul para quedar libre el próximo 31 de diciembre y por supuesto que esta situación facilitaría la llegada al Celta de Vigo. Cabe destacar que el jugador de 25 años de edad se estaría incorporando hasta principios del próximo año a la disciplina del Chacho Coudet y esta situación también se facilitó mucho porque Néstor Araujo ya no estaría ocupando plaza de extracomunitario. Yo de momento regreso con ustedes. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.